Hemos aprobado hoy en el seno del Consejo de Gobierno las ayudas complementarias para el 2014 destinadas a las pensiones asistenciales y no contributivas de nuestro sistema de pensiones, que son las que tienen ámbito competencial en la comunidad autónoma. Con ello, una vez más, el Gobierno de Andalucía se sitúa al lado de las personas con menos recursos. Por ello, de cara al 2014 destinaremos más de 19,8 millones de euros a estos complementos que beneficiarán a 107.000 personas, que, como es lógico, pueden variar porque los pensionistas pueden variar en número a lo largo del año, como es lógico. Como saben ustedes, se trata de unas ayudas que tradicionalmente viene dando el Gobierno andaluz y que este año seguimos manteniendo porque creemos que es importante seguir ayudando a las personas y a los colectivos más desfavorecidos, que son los que más están sufriendo los azotes de la crisis económica que estamos viviendo y los que tienen que sentir más que nunca a la Administración de la Junta de Andalucía a su lado. Decir que muchas de estas personas, a pesar de las rentas tan bajas, están también colaborando a la renta familiar, a sus hijos y a sus nietos, a los que no tienen ningún tipo de ingreso. Y, por lo tanto, nuestro apoyo es un apoyo no solamente a ellas mismas, sino al entorno del ámbito de la familia. En estos momentos, como decía el portavoz, cuando se congela el salario mínimo en 645,30 euros, el más bajo del ámbito de la Unión Europea, nosotros queremos apostar y reforzar lo que son estas políticas de apoyo a los más vulnerables.